Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a tocar las diferencias entre un hangar de larga distancia y un hangar de corta distancia, voy a dejar dos gameplays con los robots que pienso que son los más utilizados en la liga campeón y las armas que son más utilizadas, si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas, le des like al video si te gusta y actives la campanita, nos vemos en un próximo video Gracias por ver el 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 video